Amigos, se pronuncia nuevamente el secretario del Tesoro, Steven Manushin, quien ha dicho queremos ampliar y aumentar el beneficio de seguro de desempleo y también queremos enviar una nueva ronda de cheques de estímulo. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Usa en Español, su canal de información para todas las personas de Hablispan y mis amigos de la comunidad latina en los Estados Unidos. Quédense hasta el final del video porque les traigo importantes declaraciones del secretario del Tesoro y principal negociador por la parte republicana. Recuerden suscribirse, denle clic al botón de like y enciendan las alertas para que no se pierdan ninguna de estas informaciones que todos los días traigo para ustedes con mucho cariño. Amigos, pues les cuento durante el día de ayer en un testimonio que ofreció el secretario del Tesoro, Steven Manushin, en la Cámara de Representantes, dijo el secretario al comité que está investigando justamente la respuesta que ha emitido el gobierno federal por la crisis de la pandemia del coronavirus, que ellos apoyan y quieren extender y ampliar los beneficios de desempleo mejorados. Así también dijo que también apoya una segunda ronda de pagos de cheques de estímulo económico. Y muy importante, amigos, estos dos puntos específicamente los describió como beneficios críticos para la recuperación económica. Incluso cuando defendió la respuesta de la orden ejecutiva que ha emitido el presidente de los Estados Unidos para brindar algún alivio crítico también a la población, ha dicho que la emisión de cheques de estímulo económico y el aumento de los beneficios de desempleo son críticos para poder reactivar la economía en el país. Continuaremos trabajando con el Senado y la Cámara de Representantes sobre una base bipartidista para un paquete de ayuda de fase 4. Así lo dijo el secretario del Tesoro, Steven Manusin, en esta audiencia en un subcomité del Senado, repito, que investiga la respuesta del gobierno federal a la crisis del coronavirus. También dijo el secretario creo que aún se puede llegar y se debe llegar a un acuerdo bipartidista. Amigos, ¿qué es lo importante de estas declaraciones en este momento? El secretario del Tesoro está hablando de dos puntos fundamentales. Habló de los nuevos cheques de estímulo financiero de 1.200 dólares y también habló acerca del aumento de los beneficios de desempleo. Recordemos actualmente las personas por orden ejecutiva están recibiendo o deberían comenzar a recibir 300 dólares semanales. Anteriormente estaban recibiendo 600 dólares semanales, pues el secretario del Tesoro dice que esto se debe aumentar y ampliar. Así como también dijo que es importante y crítico enviar nuevamente cheques de estímulo a la población. Por otra parte, el senador del Partido Republicano, el señor John Barroso, quien como ustedes saben es republicano por el estado de Wyoming, dijo el día martes también, el día de ayer, que el partido republicano espera votar sobre un nuevo proyecto de ley de alivio del coronavirus a los que ellos han llamado un proyecto de ley delgado. ¿Y por qué lo llaman de esta forma? Porque este proyecto solamente aporta 500 mil millones de dólares o lo que es lo mismo 500 billones de dólares, que por supuesto es mucho menor al dinero que han planteado los demócratas, pero también es mucho menor al dinero que han ofrecido los mismos republicanos anteriormente. Si bien ese proyecto de ley supuestamente incluirá un seguro de desempleo mejorado a una tasa reducida, no va a incluir otra ronda de cheques de estímulo. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa en este momento? Amigos, yo simplemente creo que es parte del juego político entre demócratas y republicanos. Por una parte dicen una cosa y por la otra parte están haciendo otra. Pero yo le doy más importancia a lo que dice el secretario del tesoro en este momento, más que a esta nueva ley que los republicanos piensan introducir nuevamente en el Congreso. Recordemos que el secretario del tesoro es el líder de estas negociaciones por la parte republicana y por la Casa Blanca. Y yo creo que en el momento en que el secretario del tesoro llegue a un acuerdo con la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, en ese momento todas las partes se van a alinear para poder aprobar la nueva ley de estímulo financiero en base a este acuerdo que estas dos personas van a llegar. Tanto demócratas como republicanos han incluido una segunda ronda de pagos de estímulo en su legislación propuesta, pero los desacuerdos sobre las otras partes del proyecto de ley, como ustedes saben, incluido el aumento de desempleo y más ayuda para los gobiernos estatales y locales han impedido que cualquier propuesta se convierta en ley. Esto es la importancia de las declaraciones del secretario del tesoro, quien ha dicho que quieren ahora ampliar los beneficios de desempleo. Esta es una de las piedras de tranca en las negociaciones. Recordemos, los demócratas quieren seguir extendiendo los 600 dólares semanales. Pues lo que dice el secretario del tesoro el día de ayer en el Congreso es que ellos están dispuestos a ampliar y mejorar estos beneficios de desempleo. El secretario Manushin también reiteró que está dispuesto a negociar con la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, en cualquier momento. La presidenta de la Cámara ha criticado a la Casa Blanca por no estar dispuesto a comprometerse en el tamaño de la ley de estímulo. Todo está en base, amigos, al dinero que se quieren gastar. Los demócratas quieren gastar más, los republicanos quieren gastar menos. Pero estas declaraciones del secretario del tesoro me llenan de esperanza en el saber que ellos están dispuestos a aumentar esta propuesta, aumentar los beneficios de desempleo. Y por supuesto, esto pudiera causar que los demócratas en cualquier momento logren también llegar a este acuerdo tan esperado. El secretario del tesoro abogó por un acuerdo más rápido y específico basado en lo que los legisladores ya se encuentran de acuerdo en este momento. Eso ya lo habíamos conversado anteriormente. También dijo que apoyaba un enfoque fragmentado que pudiera incluir múltiples proyectos de ley en lugar de una sola pieza de legislación. Algo que lamentablemente la presidenta de la cámara, Nancy Pelosi, se ha opuesto firmemente. Hemos hecho múltiples acuerdos antes, podemos hacer múltiples acuerdos ahora. Así lo dijo el secretario del tesoro, Steven Manoussin, en estas declaraciones. Amigos, declaraciones muy importantes del secretario del tesoro, quien se vuelve a pronunciar en esta audiencia que ofreció en la cámara de representantes el día de ayer. Resumidas cuentas, dice que el cheque de estímulo económico de 1.200 dólares y el aumento de los beneficios de desempleo son aspectos críticos y fundamentales para poder reactivar la economía en el país y que ellos están dispuestos a llegar a un acuerdo con los demócratas. Amigos, recuerden suscribirse, denle clic al botón de like y encienden las alertas para que no se pierdan ninguna de estas informaciones que todos los días traigo para ustedes con mucho cariño. Muchas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad.